Hola chicos, bienvenidos a Que Monito Review, en esta ocasión vamos a revisar la figura del Beast Morpher, Red Ranger de la línea Lightning Collection de los Power Rangers y Hasbro. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro M-Pack? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la parte superior tenemos precauciones de seguridad, también tenemos recomendaciones para mayores de 4 años, en el lateral tendríamos una ilustración bastante llamativa de nuestro personaje, un poco más abajo nos dice que sería parte de los Power Rangers y la línea Lightning Collection y finalmente nuestro personaje sería el Beast Morpher, Red Ranger, también nos dice que sería parte de la marca Hasbro. Por un lateral podemos ver la continuación de la ilustración frontal, luce bastante bien y en la parte superior tenemos el logotipo de Beast Morpher. En la parte trasera tendríamos una ilustración de nuestra figura a cuerpo completo, tenemos información adicional, precauciones de seguridad, también podemos ver la marca Hasbro. Por el último costado nos encontraremos con una ilustración de nuestro personaje, luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, ¿qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque amigos, como siempre nos encontraríamos con la clásica papelera de Hasbro, la cual tiene información de importación, precauciones, seguridad y demás. Detrás de esto tendríamos el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios. Podemos ver que nuestra figura y sus accesorios vienen perfectamente sujetos en todo el molde del mismo plástico. Detrás de esto tendríamos un cartoncillo, el cual tiene el símbolo del relámpago, muy representativo de esta línea. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, ¿qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, nos encontraríamos primero con el intercambio de manos, que en este caso serían puños completamente cerrados. Aquí podemos apreciarlo. Tienen un buen detalle, tienen un muy buen esculpido. En este caso no nos van a permitir sujetar absolutamente nada, únicamente vendrían en un tono rojo. Después nos encontraríamos los accesorios de nuestro personaje. El primero de ellos sería el Beast Egg Saber. Aquí podemos apreciar, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, tenemos un buen detalle. Podemos ver un tono negro acompañado por un poco de detalle en azul y también en un tono azul metálico. De igual forma tendríamos un poco de gris metálico y algunos detalles en rojo metálico. Luce bastante bien. También nos encontraríamos un pequeño efecto para poder colocarle al mismo Saber. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien, tiene un muy buen detallado. También continuaríamos con su arma, que en este caso sería la Cheetah Beast Blaster. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, aunque le falta un poco de pintura. Aún así el esculpido es bastante bueno. Continuaríamos con el intercambio de rostro. Aquí podemos apreciar que sería un rostro descubierto. Tiene un buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver la aplicación de pintura. Tendríamos un muy buen moldeado para la cabellera. Incluso podemos apreciar el detalle de los arcillos en las orejas. Eso será prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura del Beast Morpher Red Ranger, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos ver con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura del Red Ranger, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del casco, el cual es impresionante. Podemos ver todo el moldeado y esculpido que tiene simulando ser un chita. Se ve bastante bien. Podemos apreciar que tiene el detalle de los ojos en la parte superior. También tenemos un poco de la nariz moldeada y tenemos algunas manchas en la parte del casco. Aquí podemos apreciarlo. Mientras que en los laterales del mismo casco tendríamos unas pequeñas orejitas moldeadas. Se ve bastante bien. En la parte del visor tendríamos un tono rojo metálico, mientras que la carreta tendría un tono gris metálico. Se ve bastante llamativo. En cuanto al resto del casco, tendríamos un detalle bastante limpio. Se ve muy bien. Podemos apreciar la paleta de colores de nuestra figura, donde evidentemente el rojo sería el color principal. Tenemos algunos detalles en gris metálico. Luce bastante bien. Podemos ver también un poco de negro a la altura del pantalón. También en el cinturón y en la parte del arnés. De igual forma tendríamos un poco en la muñequera con el morpher y del lado contrario en la muñequera sola. Luce bastante llamativo. En cuanto al moldeo y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos con un muy buen diseño para el detalle del arnés. También tenemos un ligero relieve en la parte de la muñequera y en el caso del morpher tiene un muy buen moldeo. Tiene un muy buen esculpido. Aquí podemos ver a detalle. También nos encontraremos con algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa y en el caso de la parte central de su vestimenta tendríamos el detalle del cierre. Todo está perfectamente bien definido. Aquí podemos apreciarlo. Luce muy bien. En cuanto al cinturón también tenemos un muy buen esculpido. Tenemos un muy buen moldeado. Y en el caso de las botas también tendríamos algo de detalle. Luce muy llamativo a la vista. En la parte trasera continuaríamos con el patrón tanto del color como del diseño. Podemos ver las arrugas. Tenemos también el detalle del arnés y también la continuación del cinturón. Todo está muy bien moldeado. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarlo por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza puede girar 360 grados. No está impedida para nada. Puede ir ligeramente hacia arriba, un poco más hacia abajo y prácticamente nada hacia los laterales. En el caso de los brazos estos girarían 360 grados sin ningún inconveniente. Nos encontraríamos con una articulación de mariposa considerablemente amplia para extender la posibilidad de nuestra figura. En el caso de los brazos también tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Pasando a cada uno de estos brazos tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Giraría 360 grados. Para el codo tendríamos doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales. El lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Giraría 360 grados. Para el codo tendría doble punto de articulación. En el caso de la muñeca giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales. En cuanto al cuerpo de nuestro personaje en la parte central tendríamos un corte que nos permitiría rotar 360 grados sin ningún inconveniente. Puede inclinarse hacia el frente un poco, hacia la parte trasera un poco más y moverse hacia los costados. En el caso de la cintura únicamente tendríamos una articulación de bisagra que nos permitiría inclinarlo hacia el frente y también hacia la parte trasera. No tendríamos movimiento lateral. En el caso de la apertura del compás podemos ver que tendría un buen rango de movimiento. No sería perfecto pero es considerablemente amplio. En el caso del rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados sin ningún problema y sería exactamente igual de el lado contrario, giraría 360 grados. Para la rodilla contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual de el lado contrario, tendría doble punto de articulación. En el caso de la pantorrilla tendríamos un corte justo donde termina el detalle de la bota y sería exactamente igual de el lado contrario, giraría 360 grados justo donde termina el detalle de la bota. Para los pies puede ir hacia abajo, también hacia arriba, moverse ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados de esta manera. Sería exactamente igual de el lado contrario, puede ir hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados de esta forma. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura del Red Ranger. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Para colocarle sus accesorios es bastante sencillo amigos, en el caso del blaster es bastante fácil. Vamos a colocarlo en la mano dedicada para este, ya que tiene el dedo de gatillero. Quedaría de esta forma, aquí podemos apreciar, realmente no afectaría para nada la estabilidad en nuestra figura. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle del sable, aunque sería exactamente en la misma mano, ya que no tenemos otra forma de sujetarlo. Lo ponemos de esta manera y podemos darle también el detalle del efecto, únicamente hay que deslizarlo a través de este. Vemos que le daría una mejor vista a nuestro personaje, luce bastante bien. Si quisiéramos por ejemplo realizar el intercambio de manos es bastante fácil, vamos a retirar el sable, vamos a retirar las manos lo más cerca posible del punto de unión de esta forma y colocamos el intercambio de manos de esta manera. Repetimos del lado contrario y es bastante sencillo colocarlos. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien. Si quisiéramos realizar el intercambio del rostro es bastante fácil, vamos a retirarlo de esta manera y vamos a colocar el nuevo rostro de esta forma. Presionamos ligeramente sin ejercer demasiada fuerza y vamos a ver que ya ensambla perfectamente bien. Vemos que nuestra figura luce bastante atractivo con el intercambio de rostro. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura del Beast Morpher Red Ranger. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura del Beast Morpher Red Ranger de la línea Lightning Collection de los Pogo Rangers y Hasbro. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver su paleta de colores, donde encontraremos principalmente un tono rojo para su vestimenta. También tenemos algunos detalles en gris metálico y podemos ver un poco de negro, tanto en el pantalón como en la parte del cinturón y el arnés, al igual que en las muñequeras y un poco en el Morpher. En el caso del moldeo y esculpido de nuestra figura podemos apreciar que tiene un buen diseño, un tanto diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ya que en la parte superior encontraríamos una especie de chaqueta, también podemos apreciar que tiene un arnés y en el caso del cinturón este sería considerablemente grueso. También podemos apreciar que el pantalón sería un poco distinto, ya que incluso podemos ver algo de detalle en este, un poco más grabado de lo que normalmente nos encontramos en los Rangers. En el caso del detalle de las botas también tenemos un muy buen esculpido, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar el detalle del moldeo y esculpido del casco, el cual luce bastante atractivo, podemos ver que tiene un muy buen diseño. Nos encontraríamos un tono rojo brillante, acompañado por algunos detalles en gris metálico y rojo metálico. Esto para poder simular el detalle del chinta, luce bastante bien. Incluso podemos ver un ligero esculpido en los laterales para poder simular las orejas del chinta. Se ve bastante llamativo. Pasando a las articulaciones de nuestra figura tendremos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho sobre todo si la acompañamos con alguna otra figura de la misma colección. En el caso de los accesorios tendríamos intercambios de manos, tenemos intercambios de rostro y podemos ver también el detalle del blaster y el sable, el cual tendría un efecto de un tono verde que luce bastante llamativo. Podemos ver que parece que está un tanto pixeleado una vez que se lo ponemos. Hace que se ve bastante atractivo nuestro personaje. A esta figura del Beast Morpher Truck Ranger vamos a darle un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. En el caso del intercambio del rostro creo que hubiera sido un poco mejor con un moldeado ligeramente distinto, pero aún así creo que cumple con su cometido. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Gemonitos en Facebook. Los dejo con la pequeña galería de esta figura del Beast Morpher Truck Ranger y hasta la próxima chicos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!